Madre mía 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 y ternura que vienen de Dios, por eso al contemplar tu blanca café traya, recuerdo que llorando que encontró en un rincón triste y desconsolada por mi ingrato proceder, madre te imploro perdón Música Los años han pasado y se aumenta tu vejez, mi infancia ha terminado y a tu lado yo estaré de Dios la recompensa para siempre os de tener, madre de mi corazón Porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios Porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios Música